hola muy buenas tardes cómo están? espero que muy muy bien ya tarde de jueves, seguimos con este tema de los abucheos a gobernadores donde este andrés manuel asiste pues a platicar con los ciudadanos, a platicar de sus programas sociales que prometieron campaña, pero bueno ante esto sale otra vez el señor felipe calderón a hacer la de tos, el expresidente de méxico felipe calderón aseguró mediante twitter que morena tiene acceso a los padrones de beneficiarios de programas sociales y los usa a su favor, o sea está diciendo que condiciona a estas personas para de alguna forma ir a buchear y de esta manera les puedan dar los programas sociales, beneficios, becas, lo que haya prometido andrés manuel y es que se compartió una imagen que ahorita sigue ahí como en las redes, es un documento se nota que es apócrifo, no creo que sea real, cualquiera lo puede hacer ahí en su casa y con su computadora, dice en la imagen que compartió una usuaria de twitter se lee que los beneficiarios de los programas jóvenes construyendo el futuro y pensión para adultos mayores deben ser convocados dos horas antes del inicio del evento y ocupar posiciones estratégicas de acuerdo con el sembrado del evento y bueno aquí está el documento señores, es un documento que les digo pues cualquiera puede hacer, cualquiera puede hacer, ahí está la convocatoria pero lo importante es en la ambientación o en el número 2 insistir a los asistentes convocados que al anunciar la intervención del mandatario estatal de oposición o sea pues los gobernadores del pan, del pri, es obligatorio emitir sonidos y gritos de desaprobación, abucheo, silbatina, consignas partidistas, mentadas de mal, todo, todo lo que se pueda contra estos personajes, pero lo chistoso es como se quieren justificar, de que a ellos les hacen todo esto por órdenes de morena o por órdenes de andrés manuel, todo lo que sea en su contra, pero menos por su trabajo de ellos, a qué me refiero? a que finalmente la gente está cansada de que gobiernen mal, de que sean corruptos, de que se roben el dinero, de que sean mentirosos, todo eso señores y para esto surge ahora otra cosa, que ellos siempre se quejan de que no tienen libertad de expresión, de que los censuran y ahora salen los gobernadores del pan a advertir que van a grabar a quien los abuche en estos eventos, donde acude este andrés manuel, dice el gobernador del estado de querétaro francisco domínguez señaló que los mandatarios estatales de extracción panista grabarán los eventos que realicen en campaña del presidente de la república, para descubrir a quienes inciten a los asistentes a abuchearlos, van a tener que llevarse a todos los asistentes porque casi nadie los quiere, imagínense van a estar grabando y cuando vean que son la mayoría, porque ellos llevan ahí a sus batucadas y llevan a sus paleros para que les griten el gobernador viva, no señores así no es, domínguez destacó que de esa forma podrán contar con evidencias suficientes para de ser el caso presentar denuncias por difamación, o sea son unas santas palomitas estos gobernadores, todo lo hacen bien señores, todo todo lo hacen bien, entonces eso es lo que a uno como que le da un poco de coraje, que ellos piensen que deben de ser venerados, uno se debe dedicar ante sus pies a pedirle gracias, para nada señores, el mandatario añadió que de paralelamente exigirán que la secretaría de gobernación tome cartas en el asunto, pues afirmó que hay grupos de morena en cada estado que tienen un manual, el ese que ahorita les puse en pantalla, muy estructurado, si como no, para que personas beneficiarias de programas sociales abuche e insulten a gobernadores, así lo aseveró al revelar que se tiene evidencia captada en vídeo de personas que dijo visten chalecos de morena organizando los abucheos, puede ser hasta que presenten las pruebas uno va a entenderlo y bueno ya que tengan a las personas que según llevan chalecos de morena y todo eso, como dicen que las demanden que se investiguen quiénes son y a ver qué pasa, no solo que se queden en habladuría, pero el problema aquí es que ellos piensan que son los mejores gobernadores que ha tenido méxico, no, nunca en la vida señores, eso es mentira, por algo la gente los abuchea, los aborrece, les dice de cosas, andrés manuel les dijo si no quieren ir a los eventos y estar expuestos a bucheos, pues los voy a ver en privado, que es lo que siempre hacen, estos gobernadores nada más cuando va a ver votaciones salen se toman las selfies, sonríen, te dan una cubeta, una gorra este basura de tres pesos como las estas de mid que hace unos días hace un vídeo, que hasta se dio un agarrón este julio astillero con felipe calderón, te dan tu tortillera, solo ahí señores es cuando salen estos personajes de la política a acercarse con los ciudadanos y a una vez que están en el puesto se olvidan, ellos solo quieren llegar al poder y empezar a chupar recursos, eso es lo que les interesa, andrés manuel siempre tuvo tres consignas, que igual les deberían hacer llegar estos gobernadores y que entiendan que por eso la gente no los quiere, porque ellos no siguen están estas consignas que son no mentir, no robar, no traicionar al pueblo ellos no conocen eso, para ellos es todo lo contrario, para ellos le están haciendo un favor al pueblo, no, son servidores públicos, ser servidor público, es trabajar para el pueblo, no llegar para hacerte rico, no llegar para ser corrupto, no llegar para ser déspota, es todo lo que hacen ellos, entonces es ridículo, que quieran grabar, recordemos, acá tengo un vídeo, recordemos un poquito esto, a ver si ustedes se acuerdan, seguro que sí. suplicamos guardar respeto por parte de todos los presentes en esta ceremonia luctuosa. ¡Gracias! 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 Recuerdo que hasta salió un vídeo donde este señor Lozano hacía como señas, dando a entender de que órale, griten, todo lo que puedan, asesinos, corruptos, todo, todo lo peor a la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, y ahí si el pan nunca pidió investigación de quien hizo este tipo de... quien organizó esta gente para que hiciera esos gritos, ahí si calladitos, pero cuando son a ellos, todo, quieren investigación, que se hace un departamento especializado para que lleguen al meollo del asunto, que se investiga morena, todo señores, pero para el pueblo nada, hay que darnos cuenta de eso, para el pueblo a ellos les importa un carajo, lo que ellos quieren es estar bien, estar cómodos, tener poder, tener fuero, pero para el pueblo, en este tipo de cosas, los gobernadores, en vez de que se pongan a grabar, en vez de que se pongan a checar y a quitar la libertad de expresión de las personas, de los ciudadanos, mejor que se acerquen a ellos, mejor que les ofrezcan buenas propuestas, buenas iniciativas, pero no, para ellos lo fácil es grabarlos y hay que denunciarlos porque nos abuchean, que gente tan mediocre señores, en verdad creo que ese tipo de política ya no sirve ni debe de funcionar más, debe desaparecer, por eso la mayoría del pueblo ya no los quiere, los abuchean por mal los políticos, no los abuchean porque estén organizándose y morena diga vayan y tenles de cosas no para nada, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, un buen político se gana al pueblo acercándose a ellos, hablando con ellos, cumpliendo sus promesas, dándole seguridad, escuelas, buenas escuelas, calles sin baches, buen alumbrado, que haya medicina en los hospitales, que ahorita también está ese tema donde andrés manuel ya va a sacar a relucir toda esa corrupción que hay con los medicamentos, los señores estos se limitan a decir que los abuchean porque morena se organiza, señores por favor es ridículo, pero bueno ni modo, en su mente tan pequeña no cabe más, para ellos les digo que el pueblo está, está a sus pies, eso es lo que demuestra con estas acciones que hace, sobre todo el pan, que da patadas de ahogado, vámonos señores, seguimos platicando después, cuídense mucho, les mando un abrazo, te suscribanse, denle like, compartan este vídeo, déjenme sus comentarios, opiniones, ahí nos vemos al ratito, cuídense mucho, bonita tarde